Como otro año, está todo controlado la coordinación de Policía Nacional, la unidad escrita y Policía Local y las medidas de seguridad que se van a tomar ha quedado todo perfectamente claro. En principio, Policía Nacional está en la seguridad tanto dentro como fuera, la prevención, nosotros hacemos cargo de todo el tema de tráfico y apoyando a la Policía Nacional y la unidad escrita, pues todo aquello que es competencia de ellos, dentro de lo que es el interior de la Plaza Toro. Pues los espacios, la entrada, normalmente la entrada la vamos a tener controlada, como vosotros sabéis, otros años tenemos una valla de control y luego los policías que están en cada sitio controlando tanto la entrada de vehículos como la seguridad, como por parte de Policía Nacional el tema de los carteristas. Ha ocurrido lo que ha ocurrido, todo el mundo lo ha visto, pues obviamente recomendaciones por parte de las autoridades del Ministerio del Interior en cuanto a que se amplíen las medidas preventivas. Ya nos hemos reunido, el otro día hubo una reunión de coordinación de la Comisión de Coordinación de la Junta Local y se decidió poner separación física, que ya están puestas o se estaban poniendo esta mañana, en las zonas peatonales del área, donde más aglomeración de personas hay, como por ejemplo el paseo, de lejos tanto arriba como al final, la correda de San Marcos, en aquellos puntos donde solamente hay peatones y que vemos que si alguna persona que es enajenada y que quiere hacer mucho daño, pues entra con un vehículo y atropella a todo el que encuentre por delante. Así que eso ya se ha hecho, con lo cual los ciudadanos que entiendan que si eso supone alguna molestia para alguien, que piense que se hace en beneficio de todos los ciudadanos y como para mejorar su propia seguridad. Y obviamente en la entrada a la Plaza Toro siempre se hace, pero este año que sí cabe de forma más exhaustiva. Todo lo que entre con mochilas, con objetos que supongan el transporte de algo en su interior, pues que sepan que cuando entren tienen que entrar con esa mochila abierta porque se la va a inspeccionar. Y si no acepta que se haga esa inspección, no entrará. Que entienda que si eso igualmente supone una molestia, se hace en beneficio de los ciudadanos para mejorar la seguridad de todo el mundo. Eso es lo que se hace de forma diferente a otros años. Habrá una concentración antitagurina que la subdelegación de gobierno la ha trasladado un poco más arriba para que no haya conflictos, para que todos los ciudadanos puedan desarrollar sus derechos con la libertad. El año pasado y el anterior, pues se generaron una serie de conflictos porque se cruzaban los que están a favor del toro y los que están en contra. Entonces este año para que ambos no tengan conflictos pues se han separado. La concentración antitagurina se irá justo más arriba, por encima de la chorrería de los palotes y los ciudadanos que quieran libremente entrar a disfrutar de el espectáculo antitagurino pues no tendrán esa presión que el año pasado sufrió por parte de los antitagurinos. El extranjero colabora a la Guardicí como otros años, lo que es la parte de entrada en la circunvalación, los polígonos e igual y ya estamos, en base a esas recomendaciones que se nos han dado, ya estamos intensificando los controles mañana, tarde y noche, las entradas y las zonas de máxima colaboración. Ahora mismo salimos y no podemos encontrar algún control en el paseo. ¿Por qué se hace esto? Para que los ciudadanos sepan que estamos haciendo eso en beneficio de su propia seguridad. Algunos se molestaran, pero que entiendan que lo hacemos para que el que quiera hacer algo malo sepa que en cualquier momento puede ser parado y hubiese sometido un control por parte de la policía, sea policía local o policía nacional, porque los controles los estamos haciendo conjuntamente ambos cuerpos. Gracias. 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 Gracias.